Aún trabajando, ya acabé. Voy a bañarme. ¡Lulú, no hay jabón! Piensa que le di jabón. Le di acuacés. Con acuacés quedará más limpia de pies a cabeza. Vean, los jabones comunes dejan capa pegajosa. ¿Acuacés? No. Aún enjuagando la capa sigue ahí. Pero vean acuacés, limpio. ¡Cuánta espuma! ¡Y se enjuaga completamente! ¡Pero no me siento limpia y fresca! ¡Limpia y fresca de pies a cabeza!